Lote de venta en la Florida para ganado, para cultivo, para lo que usted necesite. Tenemos lotes muy bonitos, totalmente planos, listos para trabajar. En vía, con una vía espectacular, cerca a todos, cerca a los centros comerciales, cerca a las ciudades, cerca a los puertos, cerca al vol, cerca al mar. Y ya ven estos lotes, con una vía espectacular, pavimentada. Lote de venta 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 Número 2 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 Número 2